Y nos toca ser juntos la cama, ni te acuerdas a este reloj En esta luz, no coincide nuestro Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Que porque sea bonito, buen amante, bien parado, no crean que de llorar Esta noche se me pasará como suspiros Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y pare un loco, por como te vi Durante toda la semana, tus ojos hacen magia, son magos, los abriste Y ahora se reflejan las montañas en los lagos La única verdad absoluta es que cuando naciste Tú a los árboles, le nacieron frutas ¡Gracias! ¡Gracias!